¡Suscríbete al canal! Si se preguntan qué rayos se dice Sailor Moon en primer lugar, basta decir que se trata de una caricatura japonesa pionera en el subgénero conocido como Chicas Mágicas. Desde luego no la primera, ya que dicho título podría pertenecerle a la princesa caballero de Samu Tezuka, pero fácilmente la más popular y emblemática, ya que la intención de las obras pertenecientes a dicho subgénero era crear un producto que fuera igual de accesible y comercialmente redituable como los animes pueriles para niños soquetes tipo Dragon Ball, solo que dirigiéndolo al público femenino, mezclando la cuestión fantástica con anécdotas adolescentes más mundanas, siendo esta última parte, al menos en dosis breves, la más pasable y a veces hasta medio divertidona, a pesar de ser tildada de relleno. Mientras que la parte del folclor fantástico, aun si no era tan cursi, melodramática o afeminada como la de los caballeros del Zodíaco, por ponerles un ejemplo, en retrospectiva sí era el elemento más endeble, ya que sin importar lo seria u ominosa que se pusiera la situación, casi siempre se regresaba al status quo sin que hubiera consecuencias significativas a largo plazo para con los personajes principales, cuestión que era más evidente en las películas puesto que en su poco tiempo de metraje, si bien la animación era mejor, siempre se priorizó el drama por encima de la comedia y en ese sentido Sailor Moon Eternal no es la excepción, especialmente en su segunda mitad, en la que se encuentra el conflicto principal y por ende más tedioso, ya que aun presentándolo como super catastrófico, no es como que este no se resuelva igual que los otros, o sea, con alguna secuencia de ataque o transformación en donde los personajes gritan sus nombres o poderes en voz alta y se acabó. Desde luego esta crítica aplica a muchos más animes además de Sailor Moon, pero aquí no ayuda el hecho de que la motivación de la villana parece sacada de la versión animada de la Bella Durmiente y por lo mismo, tal vez se hubieran ahorrado todo el circo, literal y metafóricamente, de haberla invitado a la fiesta de la bebé nueva, ni tampoco es algo positivo que el guión esté conformado en su mayoría de puro diálogo expositorio el cual es constantemente repetido por otro personaje a manera de pregunta. ¿Que todo lo repite otro personaje a manera de pregunta? Se preguntarán y si es así de molesto, pero bueno, eso corresponde a la segunda mitad. Porque la primera tiene otro tipo de percances, empezando por su estructura semi-episódica, aparentemente más cercana a la del programa de televisión, con la diferencia de que aquí trataron de conseguir un producto entre comillas más introspectivo plagándolo de monólogos internos en donde los personajes secundarios afrontan sus respectivos conflictos e insultos y aislados, para que estos nunca más vuelvan a ser abordados o mencionados durante el resto de la película, mientras que en el arco argumental de las dos protagonistas se centra todo el meollo tragicómico, el cual si bien no es así de gratuito o grotesco como en Dragon Maid o Goblin Slayer, si he de advertir que algunos de los chistes giran en torno a patinadas freudianas y complejos de Electra. Eso, y si bien aquí no hay bestialidad per se, si es medio raro como muchos de los animales del relato fueron antropomorfizados, por no decir sexualizados, al grado de que es casi hasta cómico, y aunque esta última cuestión pal caso podría aplicar en menor medida para todos los personajes, esto no sería tan macabro si no fuera porque más de la mitad técnicamente son menores de edad. Sé que hay a quienes no les conflictúan estas cosas, y tal vez yo mismo no lo mencionaría si no hubiera tanta gente que se pone a la defensiva cuando estas cuestiones son señaladas, y no con esto quiero decir que Sailor Moon Eternal sea particularmente vulgar, solo es medio rara de forma poco constructiva. Lo que sí es que dejando eso de lado, si no son fans de la franquicia la verdad no se las recomendaría, y se lo son, pues al menos se debe admitir que aprecio el esfuerzo por mantener a la mayoría del reparto del doblaje latino original, y aunque no me molestó que ahora sí usaran los nombres originales, en definitiva no me gustó que se les pasara la mano con el Spanglish a la hora de adaptar el resto de la terminología, sonará quisquilloso de mi parte, pero como el guión es muy reiterativo, inevitablemente lo van a notar, ya si tienen quejas al respecto, guárdenlas para la autora del manga, o para los guionistas de la adaptación, o para los altos ejecutivos de Toei, y de paso digan que a ver si le bajan con su antisindicalismo y su transfobia, o yo que sé, como sea, igual gracias por ver mi video, y tengan buen guión.